Y muy buenas muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien, yo estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión traiéndoles un videíto de Call of Duty Mobile y sí, estamos aprovechando la experiencia del 2% adicional, bueno, el 2X o el 200% de CP de esa promoción que este video está patrocinado por un amigo mío. Y ustedes ya lo han visto en varios videos, yo evidentemente por protegerle su nombre no lo voy a mencionar, pero de igual manera él me ha patrocinado en esta ocasión esta ruleta. Así que la vamos a lanzar y como ya saben, ese día se estrena la ruleta de la Grau mítica muchachos, así que es una belleza de arma. Evidentemente la vamos a comprar y la vamos a ver si nos alcanzan los 8000 CPs, yo la verdad dudo mucho que nos alcance, pero vamos a hacer el intento de lograrla conseguir. Tal vez nos lo logramos sacar en los primeros giros o literalmente nos va a tocar conseguirla a lo último. Así que nada, vamos a darle directamente al video, así que a comenzar. Y bueno chicos, ya estamos acá, como ya saben, la verdad es que tengo 5 cupones de un CP y por ser mítica, porque mucha gente pregunta por qué yo tengo cupones de un CP en el primer giro de las ruletas y nunca en las míticas me lo admite. Y es por eso, por el hecho de ser skins míticas o armas míticas, evidentemente el juego no va a perder si en dado caso tú con un CP vas a conseguir el arma. Así que les conviene más que nada, no es la gran cosa, pero con 20 CP si te llega a salir, evidentemente sales ganando tú y no tanto el juego. Pero de igual manera, así está hecha como el algoritmo de esta ruleta. Así que bueno, vamos a reaccionar un poco a cómo está implementada. Pues la verdad no tiene mayor cosa, es una quatri, que la verdad está bastante F. Yo le hubiera puesto más colorcito, más empeño, porque estamos hablando de una ruleta mítica, ¿no? Un calling card, que el arma es la grau que está dentro de una vitrina. Está bonito, pero no hay mayor cosa, tiene uno que otro efecto de humo y listo. Vamos a colocar, a ver, el gesto, ese soy yo cuando... Uy, pues madre, ah, alarma, oh, nice, está bonito, está bonito, está bonito. Ese soy yo literalmente cuando se me pierde mi celular, huevón, y lo tengo literalmente en la bolsa del pantalón. La mochilita, tremendo a la gran diabla, esto que es, brother, fuck, tremendo mochilón, eh. Tenemos la DLQ, la DLQ 33, está, uy, está bonito, eh. Se ve súper futurista, me gusta. Tenemos, quiero ver, es la mina trampa, yo no tengo ninguna mina legendaria, así que si me la llego a sacar, bienvenido sea. Vamos a ver, ah, la bondad, qué bonito, un cubo demasiado quebradito, eh. Alcance fantasma. Y por último, la katana, que muchos aman la katana, es un filo bastante bellísimo, eh. Lindo, lindo. Vamos a la skin, la skin es que la verdad es que no tiene mayor cosa. Está bonita, pero la verdad la mejor es la de la Switchblade. Y por último, a lo que hemos venido a ver el arma. La grau mítica que le esperábamos la temporada pasada, pero de igual manera salió esta temporada, una temporada después. Me imagino que porque está llena de cosita, es bien transformer esta vaina, ¿no? Vamos a ver, yo la verdad le voy a tirar ya, no quiero esperar mucho, no quiero hacerlos esperar, porque al final hay que editar y todo eso. Y pues, vamos a ver, está bien, o sea, está bien el Kaling Corp, pero lo mejor, que me salga lo peor ahorita. Y por último, que me salga, pues, para que no me salga este en el sexto giro y me duela dar 5000 CP por una tontera, ¿no? Obviamente no cuesta eso el último giro, pero igual. Vamos a ver, segundo giro, 55 CP. ¿Qué notan, qué notan? La mochila pedorra, excelente. No me gusta, 80 CP, no vamos a darle tanta larga, no me basa el arma, yo sé, mamón, vale. Hasta el tercer giro, excelente. Hasta el tercer giro, todo súper bien. De aquí ya se duplica todo y ya pasamos a 200 CP. Pero la verdad es que espero que me dé la skin, la skin me gustaría muchísimo y después que me dé el arma. Uy, Dios mío, me asusté, ¿eh? Ok, me gusta, me gusta mucho, ¿eh? Voy a colocar esto acá, me gusta, me gusta, me gusta. 350, estamos hablando de 120 CP. Por favor, por favor. Oh, hijo de su madre, se detuvo en la skin y de la nada me dieron el amuleto, huevón. Qué troll, qué troll. Vamos a darle, vamos a darle. Estamos en el quinto, vamos al sexto giro. La katana, papi, la katana de 560 CP. Está bastante guapa, está muy chula, me encanta. 900 CP, vamos a darle. Uy, el DELEQ, papi, me encanta, ¿eh? El DELEQ está bastante chulo, está muy lindo, ¿eh? Va a haber videíto, efectivamente. 1.600 en una mina trampa, Dios mío, porfa, dame el arma. No seas así, dame el arma ahorita y no le tiro a nada, porfa. Oh, cabrón. Vale, yo creo que no me va a alcanzar, muchachos. Efectivamente, si saco esto, el último giro me va a pedir 4.000. No me va a alcanzar, es obvio. Así que bueno, vamos a ver, lo que Dios quiera, lo que Dios quiera. La skin, yo la verdad es que me quedo con el arma. Dámelo, dame el arma a la cuenta de 3, porfa. No, evidentemente me dio la skin. Será hasta la próxima, muchachos. Vamos a ver si más adelante logro conseguirla. Igual tenemos creo que un mes para lograr conseguir esta ermita. Son 40 dólares, ¿eh? Son 40 dólares y ya duelen 40 dólares. Así que nada, chicos, espero que les guste este videíto. Voy a continuarla, si yo creo. No lo voy a subir todavía, pero tal vez cuando logre reunirlo de más, la vamos a sacar. Vamos a unirlo y vamos a traer un gameplay en otro video. Así que nada, el poder de la edición, ¿no? Bye, bye. Y bueno, chicos, se logró, se logró. Ahí mi amigazo me logró conseguir lo demás y me patrocinó los últimos sepecitos que hacían falta para lograr conseguir esta bellísima grau, que evidentemente en un siguiente video lo vamos a sacar un gameplay y no voy a descansar hasta conseguir la partida perfecta llenísima de acción. Así que nada, como ya saben, vamos a tirar los últimos y a ver, al menos dan la skin de nuevo. ¿Qué pasó? Se huyó esta mierda. Y sí, señores, tenemos la hermosísima grau mítica. Yo pensé que no la iba a poder conseguir, pero bueno, la tenemos aquí preciosa con un cinculata, ¿no? Mira qué belleza, cinculata. Creo que está con el cañón extendido, sí, con el cañón largo, con monolítico, si no estoy mal. Tiene el cargador ampliado, si no estoy mal. Así que nada, chicos, es este gameplay, o bueno, este videíto consiguiéndonos la mítica de la graua. Así que nada, como ya saben, yo no estoy a favor de gastar en materiales para obtener los accesorios, pero si ustedes tienen el dinero y les sobra, lo pueden hacer sencillamente. Así que nada, nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. Y sí, señores, tenemos la hermosísima grau mítica. Yo pensé que no la iba a poder conseguir, pero bueno, la tenemos aquí.